Busca el sucesor de Gustavo Petro. Estas serían las fechas del progresismo para permanecer en el poder en el 2026. Así como medios empezaron a hacer las primeras mediciones de los posibles aspirantes a los próximos comicios presidenciales, los sectores de izquierda tendrían la primera lista de posibles candidatos a continuar con el legado del actual jefe de estado. En medio del ambiente de crispación que se ha generado por los escándalos de corrupción que salpican al gobierno del presidente Gustavo Petro, ya empiezan a manejarse algunos de los nombres que podrían tomar las banderas del progresismo para los comicios del 2026 en Colombia. Aunque algunos de los pronunciamientos del jefe de estado dejen dudas sobre si, en realidad, no buscará perpetuarse en el poder. Lo anterior quedó demostrado con la más reciente publicación del activista e influenciador Blanquín Humberto Coral, más conocido como Beto Coral, que a través de sus redes sociales publicó la que sería la primera baraja de nombres que se podrían en consideración por parte de los sectores de izquierda para consolidar una candidatura que logre prolongar el proyecto político que ganó el 19 de junio de 2022. Coral publicó rostro de un total de 22 potenciales aspirantes a la presidencia, entre los que se destacan actuales miembros del gabinete de PET, exministros, senadores del pacto histórico, exalcaldes y otras personalidades de la política nacional, que entrarían en la bolsa de potenciales aspirantes por los partidos y movimientos afines al petrismo, incluso por el pacto histórico. Asimismo, Beto explicó en sus redes sociales que se llevará a cabo la gran medición digital de medios alternativos, con el que se empezaría a perfilar cuál sería el candidato del progresismo y la centro-izquierda, de cara a las elecciones. La medición, según indicó, se empezará a hacer a través de un enlace de página web que será compartido desde el martes 21 de mayo, a partir de las 8 de la mañana. ¿Quiénes hacen parte de la lista de posibles candidatos? En el grupo de funcionarios se destacan los ministros de Defensa, Iván Velázquez, de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, el hoy director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Gustavo Bolívar, el embajador ante Reino Unido, Roy Barreras, y el director de la DIAL, Luis Carlos Reyes, entre otros miembros del Ejecutivo, que gozan de una moderada aceptación popular. Por su parte, en el lote de senadores están Iván Cepeda, David Racero, María José Pizarro, Inti Asprilla, Marta Peralta y Wilson Arias, por citar algunos como los que se han convertido en los escueros de la reforma de Petro en el Congreso. Del mismo modo, políticos con presencia en diferentes zonas del territorio, como el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, también aparecen en la lista. Pero, una de las fichas que sería clave y que ya marca en las encuestas de la vicepresidenta Francia Márquez, la misma de, de acuerdo con la medición del Centro Nacional de Consultoría, CNC, tiene un 7%. Como era de esperarse, la publicación generó opiniones divididas, entre quienes se mostraron de acuerdo con algunos de los nombres que serán promovidos en este sondeo y los que consideran que hicieron falta algunas otras opciones. A su vez, entre quienes recordaron algunos integrantes del gobierno que han destacado por algunas situaciones ajenas a sus labores, como Armando Benedetti, que es embajador ante la FAO, y Laura Sarabia, en la actualidad directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Abre.